Una persona fallecida es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Fernando Belaúndeterri cerca de Juanjui. Al parecer un vehículo de carga pesada envistió de manera frontal al conductor de esta moto lineal y luego se dio a la fuga. El accidente se registró en el sector La Curva del Diablo. La muerte del conductor de la moto lineal fue instantánea. A consecuencia de este hecho de sangre en la zona se registró una gran congestión vehicular hasta la llegada de los efectivos policiales de la comisaría de Juanjui. La Curva del Diablo La víctima de este accidente de tránsito fue identificada como Garnel Valles Shupingawa, agricultor que regresaba de su fundo e iba hacia su domicilio en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Juanjui. La Curva del Diablo La Curva del Diablo Los agentes policiales coordinaron el levantamiento del cadáver con el representante del Ministerio Público. Se iniciarán las investigaciones para dar con la identidad y captura del conductor del vehículo pesado que habría embestido al motociclista.